Vamos con estos mini pretzel dulce de canela que son increíbles de ricos. Arrancamos haciendo esta masa, es muy sencilla y fácil, lo va a hacer sola en la batidora, en este caso es la Wiso de Moulinex, donde primero pongo todos los ingredientes secos y luego voy agregando el agua de a poco. Luego me gusta pasarla a la amasada para terminar de amasarla y la idea es que quede lo más lisa y homogénea, pero esta masa tiene que descansar por lo menos media hora. Pasado el tiempo desgasifico la masa, la divido en cuatro bollos iguales y comienzo a estirar y a formar cada mini pretzel. Mientras la masa descansa, pongo a hervir agua en una olla, en este caso la Intuition de Tefal y cuando rompe hervor le agrego el bicarbonato de sodio. Y ahí los cocino apenas 15 segundos, los saco del agua, los pongo en una placa, los pinto un poquito con huevo y se da un horno fuerte de 10 a 15 minutos. Y por último, en caliente los paso por manteca y luego por azúcar con mucha canela. Así que espero que les haya gustado, prueben esta receta. No se olviden dejar un lindo like y los invito a todos a...